Hola. La clase pasada vimos el tema de introducción a Google Drive. En esta oportunidad vamos a ver operaciones con carpetas. Bien, antes de empezar, primero tenemos que saber qué cosa es una carpeta. Una carpeta es un objeto que contiene a otros objetos. Es un contenedor. Básicamente, guarda otros elementos creados. Bien, sabiendo lo que es una carpeta, procedemos a crear una. Clic derecho del mouse, crear carpeta, carpeta nueva. Vamos a darle un nombre, demo, enter. Tenemos nuestra primera carpeta aquí. Clic derecho para editar el menú contextual y podemos apreciar una serie de opciones. Compartir, obtener vínculo, agregar acceso directo, mover, agregar a destacados, cambiar, cambiar color, buscar dentro de demo, ver detalles, descargar, eliminar. Bien, en la opción compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compartir prácticamente nos indica que podemos invitar a otras personas. En este caso, vamos a compartir con ASX eLearning. Vamos a darle un mensaje de paso a la carpeta de trabajo. Muy bien. Demo. La enviamos. Vamos a verificar. Vamos a ingresar. Procedemos a ingresar con la otra cuenta para ver. En este caso simulamos que es otra persona. Vamos al email. Recibimos una notificación. ASX VIX nos ha mandado una carpeta. Vamos a abrirla y podemos apreciarla. Bien. En estos momentos podemos ver que la carpeta no contiene nada. Así que vamos a seguir trabajando en ella. Una vez que hemos terminado el tema de compartir, vamos a observar que la carpeta ha cambiado su característica forma. De un folder oscuro a un folder con una persona ahí. Te está indicando que ese objeto está compartido. Bien. Supongamos que queremos compartir como debe ser nuestra carpeta. Bien. En estos momentos solo ASX LAV es la única persona que puede entrar con ASX VIX. Pero si queremos que cualquier persona pueda acceder a esa carpeta haciendo clic en un enlace, tenemos que cambiar los privilegios. En este caso, cambiar a cualquier persona que tenga este vínculo. Hacemos clic y tenemos la dirección disponible. Copiar vínculo. Copiamos y listo. Entonces nos vamos. Vamos a verificar. Lo pegamos. Ok. Y podemos ver que podemos acceder. Bien. Pero ahora verifiquemos si es que realmente trabaja esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a salir completamente de la cuenta. Salir. Ok. Bien. Esto lo vamos a nuevamente repetir. El enlace. Hacemos clic. Y automáticamente podemos apreciar cómo es la carpeta cuando la hacemos clic desde fuera sin haber accedido a Google. Este es el formato que tiene. Bien. Procedemos. Volvemos a ingresar a la sesión. Nuevamente accedemos. Entramos al icono de Drive. Y vemos nuestra interfaz. Habíamos dicho que para desaparecer todo esto podríamos simplemente agarrar, ir a configuración y decirle que desaparezcan las sugerencias. Listo. Ya está. Tenemos completamente libre una visión panorámica de todo nuestro disco. Entramos a demo. Notamos que no hay nada. Así que procedemos entonces a crear algún objeto. Bien. Vamos a la carpeta cómics. Tenemos un objeto llamado Novaro. En este caso es un archivo PDF. Hacemos clic derecho. Le damos a la opción mover. Ok. Automáticamente sale una ventana que puede indicar con la flecha hacia dónde vamos a llevar nuestro objeto o archivo PDF. Dentro de demo. Mover aquí. Sí. Confirmamos. Regresamos a mi unidad. Vamos a demo. Y podemos apreciar que se encuentra dentro nuestra carpeta. Nuestro archivo PDF. En este caso un cómic. Bien. Volvemos nuevamente a la unidad. Y vamos a explorar las siguientes opciones. Vamos a agregar a destacados. Le vamos a agregar un símbolo para separarlo o que se diferencie del resto de las carpetas. De repente queremos cambiar el nombre. No nos gusta demo. Vamos a colocarle demo01. Ok. Bien. Se cambió el nombre. Clic derecho. Vamos a cambiar el color. Vamos a darle un color rojo para que llame la atención. Perfecto. Ya está el color. De repente quieres buscar dentro. Eso es cuando en la carpeta contiene una serie de subcarpetas, etcétera. ¿No? Bien. Vamos a ver los detalles. En este caso estas son las características. La información referente a demo01. Está compartida y a la vez tiene cualquier usuario puede acceder a ella. En el tema de actividad podemos apreciar su ubicación. Se encuentra. Prácticamente nos indica que se movió, en qué horario, etcétera, etcétera. Es información de movimiento. Ok. Bien. Seguimos. Ver detalles. Ya lo vimos. Descargar. ¿Cómo es el procedimiento de descargar? Podemos apreciar que se está comprimiendo en estos momentos el archivo. Al comprimirse prácticamente se prepara la carpeta para que se pueda descargar. Y ya está lista. El archivo es un archivo zip el que se genera. Ok. Y procedemos inmediatamente a guardar el archivo para nuestro disco duro. Ok. Le damos a aceptar y ya podemos verlo en el disco. Seguimos. La opción eliminar. Sabemos muy bien que es para prácticamente darle de baja de nuestro disco duro. Bien. Supongamos que queremos agregar o crear una copia de algún documento. Bien. Vamos nuevamente. Vamos a Novaro. Hacemos un clic y vamos a crear una copia de este archivo PDF. Crear una copia. Automáticamente se ha generado una copia de este documento. Esta es una opción muy útil cuando trabajemos el tema de Google Docs. Vamos a poder apreciar la importancia de esta herramienta o de esta opción. Bien, señores. No hay nada difícil. Simplemente es cuestión de práctica y de explorar. Por ejemplo, veamos este el modo vista cuadrícula. Aquí lo pueden apreciar. ¿No? Pero el modo compacto es mucho más manejable. A mí me gusta mucho más. Ok. Y es más práctico a la hora de poder ver la cantidad de carpetas que tienes almacenadas. Bien. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención.